A las nueve de la mañana, las redes sociales de las que se ha hablado y magnificado como un instrumento al servicio de la sociedad y que efectivamente están haciendo su chamba, resulta que ahora, y por intereses de malintencionados y políticos sin entrañas, se ha convertido en un órgano de desinformación, dando a conocer rumores y supuesta información real que sólo alarma o ataca a quien les conviene. Frida Sofía, el megaterremoto, el principio del fin del mundo, el sellado de despensas con el eslogan de algún partido político, etc. Son algunas de estas falsas noticias propaladas, así como otras, que tienen que ver con políticos, a quienes se les quiere hacer mala fama, o a quienes quieren defender, pero todo con falsedades. Cada vez se complica más descubrir y separar la verdad de la falsedad, y queriendo ser los primeros en hacerlo saber alguna noticia, o con la buena intención de ayudar o sensibilizar, lo compartimos sin darnos cuenta las más de las veces que estamos haciendo un daño mayor. Las redes sociales, que han sido una garantía para la libertad de expresión, hoy están contaminadas y siendo abusadas por los malandrines malintencionados que tratan de sacar raja política o supuestamente divertirse. La falsedad y la calumnia está adueñándose de este noble medio de comunicación, por lo que les pido que primero cheque quién se los está enviando, luego quién se lo envió a la persona que te lo reenvió a ti. Tres, ¿cuál es la fuente primera del mensaje, noticia, investigación o video en cuestión? Cuatro, ¿qué dicen los medios de comunicación serios sobre el hecho que te han enviado? Y cinco, ¿qué dice Google al respecto? Seamos pues cuidadosos con las redes sociales tan útiles, pero que en este caso se están volteando en contra de la ciudadanía, con la mala voluntad de gente perversa que quiere sembrar la mentira, la duda, la discordia, el enojo social y el caos entre la población. No nos dejemos y extrememos los filtros de lo que queremos compartir en Facebook, en WhatsApp o en Twitter, no sólo para ser responsables, sino además para ser verdaderamente efectivos en la ayuda a nuestros paisanos. Si hasta hoy el comportamiento de los mexicanos ha sido más que ejemplar y ha ido más allá de una ayuda a actos heroicos de entrega e incluso arriesgar la vida por los demás, no lo echemos a perder con actos irreflexivos al tuitear o chatear en WhatsApp sin averiguar si lo que estamos haciendo circular es real, es cierto, actual e incluso si la imagen o video es de nuestro país o del lugar en el que decimos está sucediendo lo expuesto. Hoy cuando la emoción nos invade al ver la entrega y contribución de miles o millones de personas que han colaborado en las diferentes trincheras del verdadero patriotismo, en rescate de cuerpos o los topos o cargando escombros o haciendo cadenas humanas o llevando alimento o acopiando desde diferentes lugares del país o cooperando económicamente o en especie desde las personas más adineradas hasta las más humildes que ni zapatos tiene, organizándolo acopiado, transportándolo colectado, repartiéndolo recogido e incluso haciendo oración de los diferentes credos de cada ciudadano. Aprovechemos mejor el envío y ya no nos apartemos de este nuevo mexicano comprometido, cívico, consciente, sensible ante el dolor de los hermanos, empático, capaz de actos heroicos, capaz de acatar la ley o las indicaciones cuando se dice silencio o no pasen o aléjense, etc. Este mexicano que siente la bandera tricolor, que siente a nuestro himno nacional y que no solo siente en el corazón, sino que aún más lo vive en el servicio y compromiso social y se une sin importar religión, partido político, lugar de nacimiento ni otra ideología y simplemente colabora porque siente a la patria y se conduele del ser humano. Hoy hemos despertado la admiración de propios extraños, los países del resto del mundo están impactados por nuestra solidaridad y actos audaces, decididos y de desgaste en las labores de rescate y acopio y de ayuda y se han admirado de cómo nos podemos organizar y colaborar. Ha nacido Fuerza México y le ha dicho Fuerza México al mundo, aquí estamos, somos la sociedad civil, no nos quebramos, no nos vencemos, vamos a salir adelante con la unión de todos. No volteen a ver a los políticos que se andan peleando quién fue el primero y si pueden o no pueden donar. Volteennos a ver a nosotros, a los que estamos colaborando desde el principio sin burocratismos, que estamos diciendo con nuestra actitud, sí se puede. No volteen a ver a la burocracia, a la política, a la tramitología, sino a la ciudadanía que de forma entusiasta, patriótica y comprometida y espontánea, así como efectiva, motivaron a muchos más y como el ejército y marina han trabajado de igual manera, de forma ejemplar, mano a mano. Este es el nuevo mexicano que han parido estos terremotos y que pido a Dios que hayan llegado para quedarse y ahora sí transformemos entre todos a este gran país que es nuestro México. Alguien escribió, no me da tanto miedo que vuelva a temblar, lo que me da verdadero miedo, terror, pánico, es que los mexicanos volvamos a hacer como antes. Y es que de verdad, es la oportunidad de que las instituciones, gobierno, iglesias, ONGs y la familia misma aprovechen este envión que nos dio la naturaleza para descubrir esta fibra del mexicano para hacer que la sociedad siga montada en ella y no se baje, e incluso quienes no lo han hecho también se suban a esta nueva manera de ser del mexicano. Es el momento oportuno para, a través de las redes sociales, los medios electrónicos e impresos, bombardeemos con mensajes reforzando las cualidades y valores que hoy estamos privilegiando. Es el tiempo de que en los salones de clases y en las parroquias y en las casas de familia les reforcemos maestros, sacerdotes y padres de familia a estudiantes, feligreses e hijos que sí se puede ser un mexicano diferente, comprometido y orgulloso de nuestro actuar. A los valores que nos han vestido últimamente con motivo del sismo, anexar otros más como la honestidad, la decencia, la vergüenza, la educación, la civilidad, el respeto a la ley, etc. ¿Qué tal si este golpe que nos ha dado la naturaleza lo aprovechamos para sacar provecho para todo el país y resignificamos lo que somos y cómo actuamos? ¿Qué tal que en lugar de preguntarnos por qué a mí o por qué a nosotros nos pasó esto, nos preguntamos para qué nos está pasando todo esto y lo reflexionamos y concluimos que aunque muy doloroso y mortal para algunos, podemos salir fortalecidos y renovados. ¡Nos ha despertado! Seamos la verdadera raza de bronce de la que tanto habló José Vasconcelos. Seamos una verdadera casta que orgullosa y dignamente trabaja con vergüenza para labrar un porvenir limpio y prometedor, para que así cualquier desgracia que nos haya sucedido valga la pena y no solo sea una desgracia que lamentar, y sí más bien un punto de partida hacia la grandeza mexicana. ¡Ánimo pues! Y arriba corazones que sí se puede. Regresamos después de la pausa.